¡Tan temprano, señor Blanco! ¿Qué anda por aquí? ¡Buenos días! Todos le hacen la guardia. Este es el Bernardo, pues, el Bernardo. Le presento al señor Café. ¡Maldito, dama! ¿Qué quieren? ¡Ah! ¿Acaso tienes otra cita? ¡Café, pues, señores! ¡Ja! ¡Si por aquí desfilan los machos! ¡Defilan! ¡Pero la señorita aún no puede salir! ¡Nos quedan poquitos días, mi bebé! No es que yo sea mala, es que no puedes salir, debo cuidarte. ¡Mamá, está tu amor en la calle! ¿Quieres ir a verlo? ¡Vamos! ¡Vaya, mi amor! ¡Vaya a ver a su amor! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, mi vida! ¡Eso! ¡Es tan hermoso, Blanco! ¡Tan temprano! ¡Oh! ¡Hermoso él! ¡Ocho y media en la mañana y ya te vino a visitar! ¡Mire quién anda por ahí! ¡Buenos días, cariño! ¡Vino a saludar a su amada! ¡Viva! 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 vino a visitar la vino a visitar con frío y todo miren quien llegó a la puerta de mi casa lindos